Estamos en el primer torneo de CrossFit, B&M Fit. Ha sido todo un éxito gracias a nuestros participantes, súper motivados. Créanme que el concepto ha llamado muchísimo la atención y bueno, la gente está más que emocionada y metidísima con el sistema. El B&M Fit como tal es una combinación de CrossFit con nuestro entrenamiento ya de más de nueve años que tenemos en el mercado, la experiencia de todo este tiempo. Ahora, son movimientos y son ejercicios funcionales en el aspecto de que bueno, trabajas todo el cuerpo, no trabajas solamente un área de cuerpo, sino todo el cuerpo está en movimiento y eso es lo que hace la manera del sistema de funcionamiento. Ahora, el que dices que bueno, que ves mucho de campo es la supervivencia, ¿no? Todo es con lo que tenemos a la mano, pero obviamente es equipo especializado donde tiene las medidas exactas y todo completamente estructurado. Bueno, tenemos tres categorías, categoría Junior, Master y Expert y bueno, la intención es que cada uno se vaya eliminando, solamente hay un ganador al final. Es importante mencionar que llevan cinco meses, perdón, aproximadamente de entrenamiento. Bueno, es gente que ya está preparada, si te fijas, tienen un entrenamiento súper rudo y han sido pocas las personas que les ha dado el bajón de azúcar, ¿no? ¿Por qué? Porque ya están acostumbradas al sistema y los hemos venido preparando todo este tiempo para llegar a lo que tenemos hoy. Mira, el CrossFit es una combinación de fuerza, cardio y resistencia. Obtienes muchísimo poder y sabes que se convierte en algo donde tú ves, si eres constante en 15 días, tú ves un cambio en tu rendimiento. Esto hace que tú aguantes más peso y esto hace que vayas teniendo mayor resistencia. Hicimos esto para beneficio de la Fundación ANIC con los niños con cáncer. Todos los torneos que realicemos y lo que se consuma va a ser todo a favor de la Fundación, ¿no? Queremos seguir apoyando, obviamente. Y bueno, la gente, los equipos no podemos parar, ya los tenemos atrás y están súper emocionados. Y la idea es sí, hacerlo. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos, a lo mejor tres meses, cuatro o seis, pero es en un lapso en lo que vemos la respuesta de la gente. Estamos con el equipo que acaba de salir campeón, el primer equipo campeón en la historia de esta competencia. Ellos son los cuyos y lo lograron en la categoría junior. Pues se siente muy bien porque te das cuenta que todo el esfuerzo que me pusiste, pues valió la pena. Una competencia muy fuerte, ¿no? Claro que sí. ¿Y qué te pareció? ¿Cómo te sentiste? Pues muy bien, porque o sea, como ya dijo mi compañera, pones todo tu esfuerzo y todo lo que has practicado. ¿Qué es lo que sigue para ustedes ahorita? ¿Qué van a hacer? Me imagino que van a celebrar. Pues sí, celebrar y luego seguir entrenando para otro torneo. Bien, amigos, pues ya los escucharon. Ellos son los cuyos. Primer equipo campeón en la historia del torneo de CrossFit aquí en Tabasco. Nosotros estamos certificados por CrossFit Revolt. Tenemos toda la técnica, toda la autorización de poder utilizar el nombre. Y bueno, lo pueden ver, obviamente, en el éxito que hemos tenido con nuestro torneo. Y aparte de todo, ustedes pueden ver el rendimiento en los alumnos, ¿no? No cualquiera te puede hacer lo que ellos hacen y terminar de la manera que terminan. Que realmente su recuperación es en muy poco tiempo. Gracias por asistir. Hasta la próxima.